Oye, Roberto, ya está en Lima. Lima. A ver, Kike, ¿qué te parece el...? Excelente. Trabaja un muy bonito, Kike. Excelente. Te felicito, te felicito. No cuando entero de ellos, ¿no? Aquí, aquí, en medio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te veo? ¿Cómo estás? ¿Así? Claro. Arriba, nudos el pecho. Ah, el plafón. Los detalles. Un plafón. Un plafón. Un plafón. Un plafón. Mirale la puesta de la pinta. Sí.